Los tiburones martillo son depredadores consumados que usan sus cabezas de forma extraña para mejorar su capacidad de encontrar presas. Nombre común, tiburón martillo. Nombre científico, Esfirna mocarrán. Tipo, pez. Dieta carnívoro. Promedio de vida de 20 a 30 años. Tamaño, suelen tener de 4 a 6 metros de longitud. Peso, entre 400 y 600 kilogramos. Distribución. Los grandes tiburones martillo se encuentran en todas las aguas tropicales del mundo. El gran tiburón martillo es bastante similar a todos los demás tiburones y se puede reconocer principalmente por su cabeza. A diferencia del tiburón martillo festioneado y del tiburón martillo liso, su cabeza es recta con muescas internas y externas claramente definidas. El ancho de la cabeza es aproximadamente del 23 al 27 por ciento de la longitud total del cuerpo. Otra característica distintiva es su primera aleta dorsal grande, curva y en forma de hoz. Los tiburones martillo tienen de 13 a 15 dientes triangulares puntiagudos a cada lado de la mandíbula superior y de 12 a 14 a cada lado de la mandíbula inferior. Su coloración varía de verde oliva intenso a gris pardusco arriba y blanco abajo. Sus ojos muy abiertos les dan un mejor rango visual que la mayoría de los otros tiburones. El extender sus órganos sensoriales altamente especializados sobre su cabeza ancha en forma de mazo pueden escanear más a fondo el océano en busca de comida. Un grupo de órganos sensoriales son las ampullas de Lorenzini que permiten a los tiburones detectar entre otras cosas los campos eléctricos creados por las presas. La mayor sensibilidad de las ampullas del tiburón martillo le permite encontrar su comida favorita, las rayas, que generalmente se entierran bajo la arena. ¿Pero por qué los tiburones martillo tienen una cabeza de forma tan extraña? Este ha sido un secreto para los biólogos durante décadas. Con el tiempo han surgido una variedad de teorías, pero según los expertos de la Universidad de Hawái, a los que luego se unieron la mayoría de los científicos, la explicación es mucho más simple. La cabeza en forma de martillo permite que los tiburones atravesen más del doble del ancho del fondo marino, aumentando considerablemente las capturas. Algunos biólogos hawaianos también sugieren que los tiburones martillo son más ágiles que otros tiburones. Por ejemplo, pueden girar más rápido y con mayor inclinación cuando siguen a su presa. Su cabeza única parece actuar como una aleta de maniobra. Un estudio de 2016 de especímenes registrados con acelerómetros mostró que los grandes tiburones martillo reducen la resistencia y disminuyen el gasto de energía nadando de lado en una postura denominada natación enrollada. El tiburón usa su aleta dorsal muy grande para ayudar a lograr la elevación, un hábito que se había observado previamente en tiburones cautivos y puede pasar hasta el 90% de su tiempo en esta orientación de natación. Se cree que la técnica ahorra alrededor del 10% en la resistencia y, en consecuencia, los costos de movimiento. El gran tiburón martillo es la más grande de las nueve especies identificadas de este tiburón. Los tiburones martillo, que se encuentran en aguas templadas y tropicales de todo el mundo, lejos de la costa y cerca de las costas, a menudo se ven en migraciones masivas de verano en busca de aguas más frías. Poco se sabe sobre el comportamiento o los sistemas sociales de los grandes tiburones martillo. A diferencia de los tiburones martillo afestionados, son cazadores solitarios y peligrosos para los humanos. La mayoría de las especies de tiburones martillo son bastante pequeñas y se consideran inofensivas para los humanos. Sin embargo, el enorme tamaño y la ferocidad del gran tiburón martillo lo hacen potencialmente peligroso. Se han encontrado restos humanos en los estómagos de tiburones martillos capturados y se han registrado ataques directos a nadadores. Los grandes tiburones martillo prefieren cazar al amanecer o al anochecer. Su dieta es variada, desde cangrejos invertebrados y langostas hasta peces óseos, tiburones y rayas. La cabeza en forma de martillo es especialmente útil durante la caza. Gracias a ella, el gran tiburón martillo caza, por ejemplo, rayas, aplastando la presa que huye hacia el fondo del mar con un lado de la cabeza y luego balanceándola hacia el otro lado para morderle las aletas. Las espinas venenosas de las rayas se encuentran con frecuencia alojadas dentro de su boca y no parecen molestar al tiburón. Con este movimiento circular, el tiburón se come toda la presa. Los meros gigantes y las platijas también constituyen una parte importante de la dieta. Usan sus dientes afilados cuando atrapan presas, pero generalmente se tragan a la víctima entera. Como sucede a menudo en la naturaleza, los juveniles son presas de tiburones más grandes como los tiburones toro. Mientras que los adultos no tienen depredadores importantes, excepto las orcas que cazan tiburones martillos de cualquier edad. La reproducción de los tiburones martillo es relativamente fácil. Los machos no tienen que perseguir a las hembras en mar abierto. Tienen que abrirse paso en un grupo de hembras y hacer su elección. Luego se separan del grupo jugando y mordiéndose en todo el cuerpo. El apareamiento ocurre en movimiento cuando el macho está por encima de la hembra y se sostiene mordiendo su aleta. El embarazo dura alrededor de 11 meses. Las hembras dan a luz a 20 o incluso hasta 55 crías en aguas poco profundas, generalmente una vez cada dos años. La descendencia varía en longitud de 50 a 70 centímetros. Después del nacimiento, las crías se separan de la madre y se cuidan solas. Las hembras alcanzan la madurez sexual cuando miden de 2.5 a 3 metros de largo y pesan 41 kilogramos. Los machos cuando miden de 2.3 a 2.8 metros de largo y pesan 51 kilogramos. Desafortunadamente, como muchas otras especies de tiburones, los tiburones martillo se cazan por sus aletas que se valoran como el ingrediente principal de la sopa de aleta de tiburón, particularmente popular en Asia. Todos los tiburones martillo están catalogados como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Si te gustó este video y te apasiona los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Gracias.